no sé si se canse a grabar pero justo caí en las monedas amigos bienvenidos a una parte más ya es la 9 yo creo eh yo creo que nos rendimos en la 10 pero vamos a seguirle bueno vamos a una más bien uy cerca es cerca me van a hacer otra avalancha pero siento que en esta máquina se desaparecen esas avalanchas así que pues bueno vamos a seguirle una más ya descansé un poquito la mano antes de que se vuelva a calambrar pero bueno por menos vamos empujando este de 500 bueno este de 1000 quiero que adelante el de 200 lo va adelantando muy poquito a poquito pero bueno es la estrategia amigos para que logre tumbar el de 500 aquí vamos ok ya va cruzando el borde por favor una que sí si cruza el borde no va a ser necesaria la estrategia que está haciendo ahorita eh pero está difícil que lo cruce está muy abierta la ventura de abajo a ver empuja si nada le va a faltar amigos mira mínimo el de 1000 ya lo está adelantando ojalá se ponga en forma horizontal para llevárnoslo vamos una más bien 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 ya viene el cambiocito ya se me está sacando la garganta amigos ahorita tengo que comprar un juguito o algo porque si ya me dio sed una más viene y 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 Vámonos No quiere cruzar, eh Lo bueno es que el de mil ya está adelantado al de doscientos Pero quién sabe si se vaya a poder Vámonos nomás Tengo una más, una, dos, y Tengo una más, una, dos, y Vámonos, uy, cerca Una más Tengo una más Tengo una más Aún no logro adelantarlo al cien Pero ya estamos cerca, amigos Lo malo es que ya sacó el cambio del vasito Y voy a tener que volver a pausar Enseguida regresamos Última monedita Y cayó mal Enseguida regresamos Listo, banda Ahora sí, pues ya tenemos el cambio Vamos a seguirle Una más, una, dos, y Nos llegó lo bueno ahorita que el cambio ya no, ya está saliendo solito, así que no hay tanto problema El problema es que se haga una super avalancha para que este de quinientos sobrepase, pero Está imposible, está medio difícil Mínimo que el de mil siga adelantándose al de, al de, uy, ya está, ya está cruzando, ahora sí Ahora sí lo está sobrepasando, amigos Vamos a ver una más Bien Vámonos, amanecita Enseguida lo recorriaremos más, ¿eh? Aquí viene Aquí viene Vámonos Acomodadito Y listo No entiendo como se cayó esa Bueno, luego voy por ahí Yo siento que apenas están cayendo las avalanchas Que arme hace rato O sea que si tardan en avanzar Entonces hay que planear otra de una vez Yo creo Bueno, yo voy a dejar que el Emil termine de pasar Al de 200 y hacemos la avalancha Uy, viene otra avalancha Uy, cerca Vamos a dar un poquito la mano izquierda amigos Para que descanse la derecha Que si Llevamos como dos horas grabando Así que pues bueno Vamos a darle A ver que tal está la izquierda metiendo monedas Pues se defiende Se defiende Vamos a darle Por algo no soy zurdo Empújale Ay, siento que se está regresando De 500 Hagamos un poquito más cambio amigos Vamos a dar un poquito más cambio Vamos a dar un poquito más cambio No quiero No se deja Muchas gracias Ya me puse a la izquierda Que ya se me cansó la derecha Ok banda Ok banda Pues déjame pasar el cambio al vasito Y hacemos la avalancha ahora sí Para empezar a darle Pues bueno banda Ahora sí vamos a empezar a hacer la avalancha Las metemos mal Que tardan en salir Así que pues bueno Vamos a metiéndolas mal Para que se vayan acumulando Y dos más yo creo Y empezamos a aventar Ahora vamos a meterle otro puñito Para asegurarnos Para que amarre Una más Uy esa por poquito cae bien Y va una más Y ahora sí Empezamos a empujar amigos Aprovechando que Estas ya se acomodaron Vámonos Ok aquí va Una más Podemos ver que el de mil Ya adelantó el de doscientos Así que pues gracias Vamos a seguirle Ya el de doscientos Ya nos va a dejar de estorbar ahorita Y la última del vasito amigos Se acabó luego Luego la cambió Vámonos Y vamos a perrochar Con estas últimas amigos Y nos veremos En la siguiente Yo creo última parte Ok ya vamos por la final La última a lo mejor Dura veinte minutos Treinta no lo sé Pero de que nos tenemos Que llevar esa de quinientos Nos lo llevamos Vamos a echar las últimas Vámonos Vámonos Igual ya tenemos este recorrido Del lado izquierdo Para llevárnoslo después Hasta la próxima amigos Chao chao Uy cerca Aprovechemos que cayó una Allá va Ahora sí Chao chao amigos Bye Sí ya Ahora sí ya No cayó nada Adiós